¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y ya llegamos al día número 12, tratando de vencer nuestros miedos a tener éxito. Y hoy tendremos un reto muy interesante. Te voy a pedir que dediques unos minutos al día, de 24 horas, ¿qué te parece aproximadamente 10 minutos para visualizar tus metas que te llevarían a alcanzar el éxito? Es increíble, pero conozco a muchas personas que ni siquiera tienen un plan para lograr el éxito y entonces ¿cómo quieres lograrlo? Dedicas solamente unos minutos para establecer tu meta que te hará sentirte exitoso. El éxito es muy individual. Lo que es para ti tener éxito puede ser que para otra persona no lo sea. Y lo importante es cómo tú te sientas exitoso. El éxito tiene mucho que ver con lo espiritual. Veamos cada área. ¿Qué te haría sentirte exitoso en el área económica? ¿Qué te haría sentirte exitoso en el área familiar? ¿Qué te haría sentirte exitoso en la pareja? ¿Qué te haría sentirte exitoso contigo mismo? Y por último, ¿qué te haría sentirte exitoso en el área espiritual? En cada una de estas áreas pon una meta para alcanzar. Y ahora toma 10 minutos aproximadamente para visualizarte logrando las metas en cada una de estas áreas. Se ha demostrado científicamente que quien invierte tiempo en visualizarse lo logra más fácilmente. El cerebro es un instrumento a tu favor si sabes utilizarlo. Es muy sencillo. Tan solo cierra tus ojos en un lugar donde te sientas cómodo y empieza a visualizarte, a verte a ti mismo, a ti misma, logrando eso que tanto anhelas. Con cada detalle. Vamos, muy minuciosamente. Te doy mi palabra que si lo haces este ejercicio durante varios días seguidos, lograrás ver materializado lo que has visto con tus ojos cerrados. Lo que es dentro es fuera. Invierte unos minutos al día en visualizar tus metas. Mi nombre es Blanca Mercado. ¡Hasta la próxima!